Música Amigos, amigas, este es un programa 7 veces especial Sale fuera de día, pero hay una razón muy importante No vamos a hablar precisamente de los signos del Zodíaco Como Acuario, o como Libra, o como Pisces No amigos, vamos a hablar del cáncer Bueno, es un tema difícil Y hoy tengo una invitada que quiere abrir su corazón aquí con nosotros Entonces, bueno, pues yo le doy la bienvenida A nuestra querida actriz Patricia Ríez Espíndola Y yo antes de conocerla, ya saben que no era fan Pero ahora que ya la conocí, bueno, pues ya me caí un poco mejor Pero bueno, ella nos viene a contar su historia Y pues bienvenida, este es un espacio abierto Muchas gracias Lupita por invitarme a tu programa Y bueno, pues aquí estoy, como te prometí, para que hablemos, para que platiquemos Y voy a empezar por hacerle preguntas Voy a estar muy seria, así como, 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 como estamos así en, como, como, como si estuviéramos en el canal de las estrellas Y bueno, agarro mi iPad Y te pregunto, querida Patricia ¿Tuviste cáncer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, sí, sí tuve cáncer En el mes de noviembre El 11 del 11 del 11 Ese día me dijeron que tenía cáncer ¿Dónde? En el seno izquierdo Suele suceder Yo tenía mucha ilusión al día 11 del 11 del 11 Pensé que iba a pasar algo importantísimo en mi vida Y sí me pasó Descubrimos que tenía yo cáncer a muy buen tiempo Y bueno, han pasado todos estos meses Y soy ex enferma de cáncer Bueno, todos tenemos una, pues una pregunta importante que hacerte Porque, ¿por qué lo ocultaste? Mira, la única razón que tuve para no abrirlo Fue que tengo mi mami, que tiene 85 años Y que por ningún motivo quería yo darle este sufrimiento Pasó una cosa curiosa con las personas cuando nos da cáncer O por lo menos me pasó a mí Y lo comparto ahora contigo Y con todas las mujeres y hombres que te escuchan O que te ven a través de la red La primer sensación que me dio es de culpa Porque hacía yo sufrir a mi pareja A mis hermanos A mis sobrinos Y no quise hacer sufrir a mi mamá Entonces yo decidí que esto debía guardárselo en silencio Hasta que yo no tuviera todas las pruebas De que estaba sana De que estaba bien Para podérselo compartir a mi mamá No como un suceso doloroso De estos meses De noviembre a mayo Estamos hablando noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo Siete meses Siete meses Que yo le quise ahorrar a mi madre Este dolor Porque al final de cuentas Que oigas la palabra cáncer Es muy duro Muy difícil Y decírselo a tu madre Pues cuesta mucho trabajo Mi madre es una mujer muy optimista Que siempre que hablas Siempre que le llamo Siempre está bien Y no quería yo ser motivo De quitarle su bienestar Por lo único que lo oculté Es que a mi manera de ver Puedo estar equivocada Pero un gran, gran, gran amor Hacia mi mamá Un acto de amor Por eso ¿Y por qué lo dices ahora? Bueno, porque ya lo sabe mi mami Porque creo que esto se debe compartir Creo que las mujeres deben saber Que la palabra cáncer de mama No significa muerte No significa rip, galloso No El cáncer de mama es curable Si lo tomas a tiempo Y creo que es muy importante Que todas las mujeres sepan Que deben hacerse regularmente Sus exámenes Que deben tener precaución Que deben tocarse A prenderse A sentirse A tocarse antes de... Y hacerse regularmente Sus mamografías Por eso es que ahora Decido hablarlo Decirlo Y lo voy a hacer No solamente por este medio Tengo planeado hacer un espectáculo Donde yo platique Una conferencia He documentado con fotografías Creo que logré hacerlo De la mejor manera Sacar esto de la mejor manera posible ¿Cuáles fueron tus síntomas? Mira, el cáncer No te da síntomas Pero sí tuve dos avisos Dos avisos que Que no hice caso Porque Porque no hice caso Porque uno piensa A mí A mí no me va a dar cáncer ¿Cómo me va a dar cáncer a mí? Entonces la primera vez Estaba yo en En San Miguel de Allende En una casa Hacía mucho calor En mi casa Y en la mañana Al desvestirme Estaba yo acostada Vi que el pezón Como que Así Como retraído Y hoy lo sé Que se Y lo sabía también antes Pero lo dejé pasar Es uno de los síntomas O claves O pistas Para que sepas Que tienes cáncer de seno Y me volteé a ver Inmediatamente me acomodé Se acomodó Y dejé pasar el pensamiento Esa fue una Después tuve una segunda vez Que me volvió a pasar exactamente lo mismo Ahora en la Ciudad de México Que al levantarme Hacía calor Traía la blusa abierta Y al verme Volví a verme El pezón retraído Me volví a levantar Se acomodó Lo volví a dejar pasar Lo comenté con mi pareja Y me dijo Es urgente que te vayas a hacer una Mamografía Le dije sí Y no lo hice Lo dejé pasar Por lo mismo Porque A mí cómo me va a dar cáncer Hasta que Curiosamente Esto sí ya es el azar Un ángel Que tenga yo Aquí está Junto conmigo El ángel Rafael Seguramente estoy Muy llena de ángeles Porque Voy a que me lean el tarot Para otro asunto Yo quería preguntar Si era conveniente Que me cambiara de casa Porque había oportunidad De irme a una casa Mejor que la mía Más bonita Más Y Pero yo vivo muy feliz En mi casa Entonces Fui a buscar A un gran tarotista Pero sobre todo A un amigo Muy querido A Mario Banuche Y cuando me empieza A echar las cartas Las primeras cinco cartas Que salen Yo le veo la cara Porque es un hombre Muy transparente Porque es mi maestro De metafísica Porque Porque hay conexión Y me dice Patricia Hay una enfermedad Oculta Peligrosa Hereditaria Revísate Y yo que todo Lo dejo pasar Y Si pero a ver Tú dime de la casa Pero se me quedó Y como había Estaba enferma del estómago Había tenido una temporada Difícil de trabajo Había pasado muchos meses Mal comiendo Comiendo a deshoras Estaba mala del estómago Había tenido una temporada Mala del estómago Entonces decidí irme A hacer un examen general Al hospital inglés Y fui y me hice El examen general El día nueve De noviembre El diez me hablaron Y el once del once del once Me dan la noticia De que tengo cáncer El mismo once Me voy a ver Al médico oncólogo Que conocíamos Rafael Padilla Longoria De lo cual le voy a estar agradecida Toda mi vida Y inmediatamente Decide Que al otro día Me hace una biopsia Porque los cánceres Tienen nombre y apellido Y me hace una biopsia El día doce El día veintidós Veintitrés Nos entregan los resultados Con el apellido Y el doctor Me sugiere Que me quite El pecho izquierdo Esto se llama Procedimiento Reagan Pues yo tomé la decisión Había A lo mejor había otro camino Si lo había Que era un poco de quimio Radiaciones Y yo en lo personal Preferí Hacerme Esto radical Que llaman Radical Procedimiento Reagan Que es una cosa radical Y bueno Perdí mi seno izquierdo Pero también me di cuenta Que no solo Las mujeres Somos dos tetas Aunque jalen muchas carretas Ahí empezó mi cabeza A funcionar Y dije ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es? Y bueno Lo que más trabajo Me costó En esa etapa Que agradezco tanto A mi pareja A mis amigos Que fueron tan solidarios A mi familia A mi hermana Que ha estado así conmigo Ayudarme a guardar El secreto con mi mamá Que seguía siendo Una cosa difícil De decir Y bueno Pues me quitan el seno Y yo decido Que quiero A pesar de que Voy a cumplir 59 años Decido que yo sí Me quiero Reconstruir mi seno También entiendo Y comprendo Y tengo Amigas Y conocidas Que les han quitado Un seno O los dos Y no se los han puesto Respeto Absolutamente Su decisión Pero en mi caso A pesar de tener 59 años Yo sí quería Tener mi seno Y entonces Empezó un proceso Un proceso Doloroso Difícil Que es Que te dejan Un expansor Que es como Un globo Por dentro Incluso por Por debajo De los músculos Donde cada 15 días Agradezco muchísimo Al doctor Jada De esa parte De su De su Buen trabajo Cada 15 días Cada 15 días Me lo rellenaban Hasta Hacerme Una gran teta Entre todo esto Uno va encontrando Buenos amigos En el camino Mientras Esta teta Crecía 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 Junto con Pedro Torres Mi amigo Mi cómplice Decidimos Darle la vuelta Y hacer algo Que dentro de Poco tiempo Les presentaremos Bueno querida Patricia Esto realmente Conmovida Yo pensé Que realmente Me ibas a hablar De que tú eres Del signo del Zodiaco Cáncer Que naciste Un 11 de julio Yo pensé Que realmente Cuando dijiste Vamos a hablar Del cáncer Pensé Sinceramente Que sí Que iba a ser Del signo Pero en fin No, no, no es así Y yo quisiera Que nos contaras Qué aprendiste Guau Este Se aprenden muchas cosas De esta experiencia Esta experiencia Me comentaba Mapat Un día Este Genera amor Y es verdad Tengo que darle Las gracias A todos mis amigos A Javier Esponda A Julio Arroyo A Mario A Mario Vanucci A Manny Que estuvieron Siempre cerca Hacíamos meditaciones Que aprendí Aprendí que La mente Atrae lo que piensa Y ellos Y ellos me ayudaron Junto con mi pareja En las noches Hacíamos meditaciones De colores Y cosas Para que Al otro día Que yo tenía que ir A un examen O algo Aprendí eso Aprendí Que Que este Este Dolor Tenía un porqué Y creo que ese porqué Es que yo debo Transmitir este conocimiento Así como Como soy maestra De actuación Y transmito El conocimiento De la actuación Ahora siento Que esta es como Una misión Transmitir a las mujeres Esto Y que lo vivan Como lo viví yo Al final de cuentas Con alegría Con humor Con los amigos Con tu pareja Sintiéndote viva Me abrió mucho Espiritualmente Y en el camino Encontré gente Fantástica Como Isabel Que era La La persona Que ayudó Que realmente Mi dolor Bajara Isabel Alois Que es Terapeuta Del hospital También ABC En oncología Y ahí conocí Después nos hicimos amigas Y vino una noche A cenar con su marido Y me trajo Un libro maravilloso Que se llama Tus razones Y a mí me cayeron Muchos veintes Con ese Con ese libro Es un aprendizaje Duro Vivirlo En carne propia Y todo esto Me acompañé siempre Con otra amiga Con otra actriz Que estaba también pasando Lo que ahora Lo puedo decir También libremente Porque ya lo abrió Ella también Y bueno Se lo abrió La prensa A destiempo Pero que fue Daniela Rom Ella estaba En el hospital Casi Estuvimos los siete meses Y viéndolo Entonces tuvimos Una relación Solo telefónica Donde nos dejábamos Mensajes Teníamos un código Divertido Y Y Lo que ella a mí me Lo que ella a mí Me transmitió Cada vez Y lo que yo creo Que a ella yo Le transmití Cada vez Fue algo que nos Acompañó a las dos Durante estos siete meses Curiosamente Sin vernos Cada quien En su espacio Pero Resulta que íbamos Al mismo hospital Entonces Yo tenía un juego Con ella Que le decía Radio A, B, C Informa Y las dos Lo vivimos Con muchísimo sentido Del humor Yo que tenía Esta teta tan grande Me hacía llamar La Pechugona Y Ella se ponía Sus Sus apodos También Y Y bueno Creo que hicimos De esto Vía telefónica Vía mensajes Nos dimos Un apoyo muy grande Y le estaré Siempre muy agradecida Que Yo ya pasé A la última etapa Que ahora Les platicaré Que es la De la reconstrucción Y Ella El día que me operaron Al otro día De repente Entró al cuarto Del hospital Ahí en En las instalaciones De Radio A, B, C Y Y Fue un momento De De darnos Un abrazo Que para mí Fue algo Muy entrañable Muy Porque es alguien Que de alguna manera Caminamos juntas Este proceso Cada quien En su Cada quien Con su propia cruz Pero siempre Pero siempre Con sentido De humor Y siempre Con la fe De que de esto Vamos a salir De que esto Estamos bien Y afortunadamente Estamos bien Querida Yo quisiera hacerte Una pregunta Que me parece Fundamental En este proceso ¿Cuáles fueron Tus miedos? Guau El miedo Pues el miedo A morirte No el miedo A la muerte Este Los mexicanos Siempre llevamos Con mucho humor La muerte Pero cuando De repente Te dan Una noticia Como esta De que Fíjese señora Que tiene usted cáncer ¿No? Es como Ponerte Hacia un espejo Y Y claro Que tuve miedo A la muerte Mucho miedo A la muerte No por la muerte En sí Que es curioso Por el dolor Que sentía yo Que causaba A mi familia A mis hermanos A mis sobrinos A mi pareja A mi madre Y pues sí Al sufrimiento Yo decía Dios mío No permitas Que vaya yo A sufrir Demasiado Porque no tengo ¿Por qué? Yo no he hecho Otra cosa En la vida Que trabajar Que dar lo mejor De mí Y me parecía Que era todo Muy complicado También aprendí En el camino Que Dios No manda castigos Que Dios No manda enfermedades No Cuando me hice La primera pregunta De por qué Por qué Me pasa esto A mí Tuve la suerte De podérmela contestar Pronto ¿Por qué? Porque a ti No Somos una estadística Y bueno Si somos una estadística Soy parte De esta estadística Pero una vez Que logré De hacer Todos esos miedos Desde luego Con la ayuda De todos los santos De todos los ángeles De De Vírgenes nuevas En Tlaxiaco Conocí Una virgen La virgen De la ascensión Y acabé haciendo un altar En recámara La virgen A San Charbel A todos los ángeles Al santo niño doctor Yo jugaba Mientras tanto Con En este programa De lupitolística Y pedía yo Que estaba el santo niño doctor Y Y el Y el niño médico Y A todos A toda la corte celestial Le pedía yo Que Que no estuviera Y al final Lo logré Quiero decirles Que yo viví Estos seis meses Con alegría Con fe No con resignación No me fui a de que Ay Dios mío ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No No Ya que Ya que a mí me tocó Vamos a llevarlo Por la mejor manera Por el mejor camino Y traté de estar Lo mejor posible Fui a recibir Mi premio Acapulco Fui a la boda De De Yadira Carrillo Que era incomodísimo Vestirme Por ahí oí Que no les gustó Mi vestido Antes pude ir Si tenía yo aquí La teta del hermano De la hermana Del hombre elefante No había manera De vestirme Tenía yo que Ponerme unos Tapados Hasta acá Porque se veía Horrible Y bueno Y bueno El viernes El jueves 17 de mayo Me hicieron la reconstrucción Y bueno pues Vuelvo a tener mis dos senos Y vuelvo a recuperar mi seguridad No es que la teta me daba la seguridad No Vuelvo a recuperar la seguridad Que estoy sana Fuerte Con ganas de vivir Bueno cuéntanos un poco ¿Quiénes y cómo Te acompañaron En este En este camino? Lupita Muchas gracias Que me haces esta Esta pregunta Porque también Es muy importante Y quiero decirlo Y compartirlo Que bueno Por ejemplo Misada Mohammed Mi amiga Coincidíamos Que las veces Porque ya vivo en Monterrey Pero que cuando yo tenía Una apuración Coincidía que estaba en México Y un día antes de que me operaran Me hizo una Una meditación Que fue muy importante para mí Y para el otro día Para estar al otro día Solo estábamos Misada, mi pareja y yo Y fue algo muy fuerte Una Una descarga de energía Muy poderosa Misada querida Agradecida toda la vida Y si hablo de los amigos norteños Pues el Horacio Castelo Que estuvo siempre muy cerca Si hablo de mi familia Mi hermana Que se volvió estos meses Mi mamá hermana Y junto a ella Miguel Miguel, mi cuñado Miguel Moragues Adorado Que ha sido Como un hermano más Y a Luis Daniel Mi sobrino Que yo digo Que se los mandé A hacer a mis hermanos Para él Porque lo quiero Como un hijo A su mujer A Gabi A Jimena Mi sobrina A toda esa Familia Moragues Mi eterno agradecimiento A mis amigos Actores Pues Aaron Hernán A María Rubio A Miguel Ángel Ferriz A Roberto D'Amico A Isaura Espinosa Que estaban cerca A Sela Robinson A Teares Kanda No quisiera que se me escaparan Pero son las que de momento Tengo aquí muy 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 presente También agradecerle a Juan Osorio Que me dio unos capítulos En la novela De una familia con suerte Le dije Me está pasando esto Voy en esto No Flaca Aquí te protegemos Te ayudamos Juan Mi eterno agradecimiento No sé Ha sido tanto La gente Con la que convivo Todos los días Mi asistente Que me lleno de ternura Que me hizo Una teta De media Con alpiste Para que yo Tuviera esta pezón Le puso Lo amo Gracias Mi Beto Y Lulu Que me ayudaba a bañar Y Lolita Que me cocinaba Sano Y rico Para que estuviera Y a mis amigos A todos los que ya He nombrado A Javier Esponda Que ha sido Cercano A Julio Que es mi cómplice Julio Arroyo Que es mi cómplice En Lupitondística A Mario Banucci Que de alguna manera Pues me salvó la vida Te debo una Amigo Y a los doctores Que sin su Sabiduría Sería muy difícil A Lucía García Noriega A mi amiga entrañable Que estuvo cerca A todas mis amigas Y amigos de San Miguel Mis amigos canadienses De San Miguel A mis amigas De San Miguel Que también siempre Estuvieron muy Presente En fin Estuve rodeada De amor De amigos De amigas De familia Solo me faltaba Mi mami Pero como ya se lo dije Ahora si soy plenamente feliz Sandra Marcela Y Rosana Fuentes Veráin Gracias por estar siempre En las buenas Y en las malas Pues ¿En qué fase estar? ¿Y qué sigue ahora? Con esta entrevista Quiero cerrar el ciclo Cáncer Quiero retomar mi vida Regresar a mi vida cotidiana Mi vida de todos los días Que eso representa Que trabajo Que voy a grabar Empiezo a los héroes Que voy a dar clases Que tal vez me voy a lanzar A dirigir una telenovela Mi vida de siempre Y quiero dejar Este capítulo atrás Porque así ya se quedó Y agradezco mucho Esta oportunidad De poderlo hablar Lupita Muchas gracias Amigas Amigos Pues este programa Realmente hoy Si estuvo duro Nos agarró así el corazón Pero yo quisiera Despedirme Con algunas anécdotas Que me contó Nuestra invitada Patricia Reyes Espíndola Que yo le pedí Que me permitiera a mí Contar estas anécdotas De algunos de sus amigos Por el gusto de hacerlo Por contar esta historia De éxito Y de cómo se acompañó De todos sus amigos Por ejemplo Me cuenta que María Rubio Le prestó un Cristo Que era de su padre Y que con él entró Al hospital Y lo tuvo en el buró Gracias a su amiga María Muchísimas gracias Y bueno Ella no quiso contar De todas sus amigas internacionales Como Ana, amigo Ole La española Cuando ves ahí Ole Bueno De España tenemos dos Pilar Jurado Compositora Y que bueno Que nos hizo el honor De venir a este programa Y se hizo amiga De Patricia Porque se encontraron En esa cosa Del encuentro De las mujeres Del siglo XXI Y entonces Bueno pues Agradecerle Porque estuvo aquí En el programa Nos salió Y creo que por Via May Han estado en contacto Y yo aprovecho Para decirlo Y bueno Noemí Frenkel Que también Via May Me cuenta La Reyes Espíndola Que estuvo presente Muchísimas gracias Y bueno Yo quisiera así En especial Mandarle A Marilí Muchas gracias Hasta Buenos Aires Me dice La Reyes Espíndola Que estuvieron pendientes En el teléfono Y via May Esos ya son los chismitos Que yo quiero contarles Y bueno Alguien que ella Muy especialmente Me contó Que le ayudó En momentos claves Nada menos Que Raquel Berman Muchas gracias Por ayudar a mi amiga Muchas gracias Y bueno La verdad Me metí en su closet Algo en el mesiche Y les quiero mostrar Una cosa Este brasier Este brasier Es el único Que usó La Reyes Espíndola Ay perdón Me voy a salir de cuadro El único Que usó Patricia Reyes Espíndola Se lo regaló Una amiga Toni de la Mora Se lo regaló El 24 de diciembre Así de que pena Amiguita Te regaló esto Pero pensó Si no tiene una teta Pues aquí va a parecer Que las tiene las dos Y bueno Pues sí Efectivamente Supe por todos lados Que fue el único Brasier Que ha usado Todos los días Creo que estaba Lo sigue usando ya Con la teta Porque le queda cómodo ¿Verdad? Yo fui a su closet Y lo saqué Y siempre En las noches Está húmedo Porque lo lavaban Bueno Eso sí Es un chisme Que por favor Por no se enteren No lo hice de mala fe Solo por Por enterar al público Bueno Mísimas gracias Por este programa especial Y Besos Los quiero Ay se está malo Se me estaba olvidando No se les olvide tocarse Revisarse sin miedo Así Agárrense sus tetitas Véanse Váyanse a hacer Las mamografías Por sea que sea El papá Nicolau Por horroroso que sea Y los hombres también Se pueden revisar También se pueden revisar Esta glándula Que frecuentemente También les da cáncer Y que es La próstata Entonces Esos tres tipos de cáncer Amigos Se podrían evitar Si nosotros Si nosotros Tenemos conciencia Y vamos al doctor No se olviden De hacerse Un chequeo De verdad Como conciencia Pues cada año Como debe de ser Por último Quiero agradecerle Lupitolística Que fue realmente Mi terapia ocupacional Tuve que rechazar Algunos trabajos Que no pude hacer Por esto Porque Bueno Solo dejé uno Que ya estaba así Listo Y que no pudiera Agravar Porque justamente A los cuatro días Que me habían quitado El seno Tenía yo el llamado Este Ofrezco una disculpa A esta producción Ustedes saben De quien hablo Jaitovic Disculpame No fue mi intención No llegar a tu programa Pero ni modo Ni modo Se me atravesó Una piedra En el camino Pero fuera de eso Mi única terapia real Que tuve Pues fue Lupitolística Le agradezco muchísimo A Julio Le agradezco muchísimo A algunos compañeros Algunos alumnos Que vinieron a Jugar conmigo Que ni siquiera sabían Por lo que yo estaba pasando Pero para mí Era distraerme Sacarlo Cuando hablaba yo De la salud Hablaba de mi propia salud Cada vez que sacaba yo A los santos Eran mis propios santos A los que yo les rezaba Aprendí que existe una cosa Que se llama el Oponopono Aprendí a hacer Otro tipo de terapias Bueno me volví experta En todo tipo de terapias Espirituales Y bueno Le agradezco mucho A Lupita Holística Que alegró mi vida Mi espíritu Lo pude hacer Y lo voy a seguir haciendo Desde luego Lupita A ver de la mano Conmigo Y por eso le quise dar Esta entrevista A Lupita Y con ella abrir Este episodio Que ya pasó Saqué el cáncer Del closet Lo dejé pasar Y ahora mi closet Solo está lleno De ropa linda Y creo que ahora Cosas que nunca hice Que nunca me escoté Creo que ahora Voy a salir escotada ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.